La Unión de Comerciantes ha tomado de nuevo la pauta con el tema que nos preocupa muchísimo, que es la inseguridad. Muchos casos hubo en Moreno de robos y muchos hechos se está habiendo en estos momentos. Bueno, y como se ha cambiado toda la cúpula policial, nosotros pedimos primero conocerlas y queríamos conocer los planes que van a tener para actuar acá en Moreno. Un pedido fundamental que tenía la Unión de Comerciantes era con el comisario de la primera, donde estaban actuando muchas bandas de San Martín y el comisario era de San Martín, cosa que nosotros veíamos realmente con muchas dudas. Bueno, acá se ha actuado en ese aspecto, ya se ha cambiado el comisario de la primera y lo que queremos ahora saber con toda la jefatura policial es cómo va a ser el operandi que van a tener en la calle. Ya hemos visto efectivos nuevos circulando por Moreno y queremos ver también cuál va a ser la estrategia que van a utilizar para la comuna de acá de Moreno. Indiscutiblemente había jefes anteriores donde no tenían el compromiso para acudir al delito como se tenía que tener. Se reconoció esto, ahora se está hablando de una actitud distinta con los jefes y también se va a hablar con el personal para que se cambie la actitud con los efectivos. Mucha docencia dentro de los efectivos, no solamente los nuevos sino también de los viejos para que realmente se pueda acudir cuando hay delitos y no que pase lo que pasa, que muchas veces el vecino común, el comerciante, todos vemos una desidia por parte de la actuación policial. Justamente lo que hablábamos ahí son esos que se hablaba muchas veces que se piensa en las zonas liberadas porque no se actúa en la policía y vemos tanto tiempo que actúan los delincuentes en una propiedad y no pasa nada. Bueno, entonces empezar a tener la unión de comerciantes como instrumento para que la policía le sirva como utilización en el medio de la unión de comerciantes y en la unión de comerciantes poder dar todo ese tipo de denuncias y que ese tipo de denuncias sean escuchadas y ahí ver cuál es el procedimiento policial para que después nosotros sepamos cómo tenemos que actuar. Por eso es que nosotros ponemos la unión de comerciantes como puente y como interlocutor en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, ante las autoridades políticas de nuestro distrito y ante la gente que tiene la problemática, que muchas veces no se denuncian las cosas, muchas veces por el problema que hay con la policía misma, con la dependencia en cada comisaría y con todo lo que significa ir a hacer una denuncia policial. La unión de comerciantes, hay que decir que trabajó, la creación de la distrital de Moreno y la departamental de Moreno fue producto de la unión de comerciantes desde la época del caso de Axel Bloomberg. Desde ahí en más la unión de comerciantes trabajó muchísimo, no hay que olvidarse el caso de Patricia Nine, donde tuvo una gran vinculación con el Ministerio de Seguridad y a través de ahí se pudieron conseguir montones de cosas para Moreno. Hoy la unión de comerciantes ve que necesita de nuevo Moreno esta situación, por eso es que vamos a empezar a intervenir fuertemente en el tema de seguridad para poder trabajar y dotar al personal policial de los elementos que necesita, que sabemos que tiene muchas carencias. Pero también queremos la actitud de la policía en la calle y que realmente enfrenta el delito y no tener tipos sentados ahí pasando el tiempo sin actuar. Bueno, la reunión va a ser este jueves a las 20 horas, van a venir toda la cúpula policial y por supuesto va a venir el comercio de Moreno para escuchar y ver a los distintos nuevos jefes policiales.